A Bill Guam lo conocían como el mago de las finanzas. Recordemos muy bien el nombre de su empresa, Arkegos Capital Management, una de las empresas financieras inversiones con mayor crecimiento y prestigio en Estados Unidos en los últimos años. Pero hoy solo es recordado como uno de los fracasos más espectaculares de la historia financiera moderna y su propietario Bill como el individuo que más riqueza perdió en menos tiempo. 20 mil millones de dólares en tan solo dos días. ¿Cómo sucedió? Aquí te lo contamos. Wang emigró de Corea del Sur a los Estados Unidos en 1982. Aprendió a leer y escribir mientras trabajaba en un McDonald's y tiempo después se convertiría en un financiero de éxito en la millonaria industria de los hedge funds, fondo de inversión libre, que ahora ha dejado temblando a los bancos más importantes del mundo. En 1996, después de trabajar como vendedor en dos firmas de valores, consiguió un puesto de analista en Tiger Management, una de las firmas más prometedoras de la época en Wall Street. De esa escuela de Tiger Management surgieron varios fondos de inversiones creados por colegas de Wang, que hoy son de los más exitosos del mundo. Pero Wang quería más. En 2001, creó el fondo Tiger Asia Management, entidad que se convirtió en uno de los mayores inversores bursátiles de Wall Street en acciones asiáticas, hasta que la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos abrió una investigación en su contra. Fue acusado por haber recibido información privilegiada en relación a sus operaciones con acciones de bancos chinos y se vio obligado a pagar 44 millones de dólares para resolver una demanda civil. Con esa mala experiencia, en el 2013 se crea Archegos Capital Management, un fondo de inversión familiar, una forma de organización menos regulada que los fondos de cobertura convencionales. Para 2020, el patrimonio de la entidad superaba los 10 mil millones de dólares, mientras que el propio Wang amasó una fortuna de 20 mil millones de dólares. Con esta empresa, Wang se convirtió en lo que se conoce en la jerga financiera como una ballena, alguien que logra una presencia dominante en el mercado sin siquiera salir a la superficie. Archegos mantenía grandes apuestas apalancadas en acciones de medios estadounidenses como Viacom, CBS y Discovery, así como en algunas empresas chinas, incluidas Baidu, Tencent Music y Bip Shop. Luego de que los valores de estas compañías cayeran el 26 de marzo de 2021, el fondo comenzó a incurrir en pérdidas y el efectivo de la entidad ya no era suficiente para cobrirlas. Todas las apuestas de Wang se volvieron locas y pusieron en peligro sus acuerdos de intercambio con los prestamistas. En ese momento, los banqueros se debatían entre esperar a que se normalizaran las cosas o sacar sus inversiones para no perder o perder lo menos posible. El problema era que si alguno lo hacía, iba a desestabilizar a todos los demás. Hubieron muchas reuniones de emergencia, pero de nada sirvieron. Algunos prestamistas querían esperar, otros querían vender y aunque hubo un acuerdo para hacerlo de manera ordenada, los primeros a retirarse fueron Morgan Stanley y Goldman Sachs, quienes pusieron en venta 5 mil millones de dólares de sus tenencias de arquegos y 6.6 mil millones de dólares en acciones respectivamente. No hay duda de que se movieron más rápido para vender. La peor parte se la llevó la suiza Credit Suisse y la japonesa Nomura. Las pérdidas del prestamista japonés podrían alcanzar los 2 mil millones de dólares, mientras que los suizos habrían perdido entre 3 mil y 4 mil millones de dólares. Aparte de la pérdida de su capital propio, Arquegos perdió propiedades valoradas en más de 120 mil millones de dólares, construidas todas con dinero prestado. Hoy la empresa ha sido totalmente vaciada, sus oficinas desalojadas y sus empleados despedidos, aunque espera todavía por su liquidación final. Tras su caída, el multimillonario tuvo que cambiar su estilo de vida y renunciar a los lujos extravagantes. Según el medio Bloomberg, el propio Juan sigue haciendo inversiones con el dinero que le queda y busca resolver sus problemas con prestamistas y autoridades mientras pasa su tiempo libre orando, leyendo libros de temática cristiana y escuchando grabaciones de la Biblia.